En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guíalos, porque no saben lo que hacen, ni lo que dicen. Mi ganga estuvo de cero, solo prendí el apicero, dijeron que yo no podía, y le cayó el aguacero. Esto es pa'l mundo entero, amigo nuevo ya no quiero, como dije en dinero, se nota tu desespero. Mi ganga estuvo de cero, solo prendí el apicero, dijeron que yo no podía, y le cayó el aguacero. Esto es pa'l mundo entero, amigo nuevo ya no quiero, como dije en dinero, se nota tu desespero. Me visto de negro, tengo los míos que te meten de rojo, soy bajo moto como un cementerio, pequeño gigante sobre el misterio. Vengo de hierve de toda la tierra, hoy se te mata, pasado te entierro, me tomo te chelas, te mando tu vela, yo paso factura, no queda secuela. Esto es la calle caliente, cualquiera te mata, cualquiera dispara, dos cosas raras, aprieta el castillo si la tienes clara. Esto es la calle caliente, cualquiera te mata, cualquiera dispara, dos cosas raras, aprieta el castillo si la tienes clara. Mi ganga estuvo de cero, solo prendí el apicero, dijeron que yo no podía, y le cayó el aguacero. Mi ganga estuvo de cero, solo prendí el apicero, dijeron que yo no podía, y le cayó el aguacero. Mi ganga estuvo de cero, mi ganga estuvo de cero, mi ganga estuvo de cero. Mi ganga estuvo de cero, mi ganga estuvo de cero, mi ganga estuvo de cero. La punto 40, lo baby rasta, mi barrio es caliente y el guante a plata Si tiene miedo a morir, entonces papasito pa' eso no draca Lo pelo, el pasta, le hago todita en la línea de naca Le clavo la taca, si mucho huevada la luz se te apaga La punto 40, lo baby rasta, mi barrio es caliente y el guante a plata las punto cuenta los baby ratas mi bahre es caliente ya igual te aplatan mi bahre es caliente ya igual te platan mi ganga estuvo de cero mi ganga estuvo de cero solo prendí el lapicero dijeron que yo no podía y les cayó el aguacero Esto es pa'l mundo entero, amigo nuevo ya no quiero Como dije en dinero, se nota tu desespero Mi ganga estuvo de cero, solo prendí el albicero Dijeron que yo no podía y le cayó el agua cero Esto es pa'l mundo entero, amigo nuevo ya no quiero Como dije en dinero, se nota tu desespero Mi ganga estuvo de cero, mi ganga estuvo de cero 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo